De ver, huele para que tú veas. Ay, qué tremenda peste, de verdad. Qué peste, pelino. Qué peste, pelino. Qué peste, pelino. Qué peste, está horrible. Qué peste, Dios mío. Qué peste, pero fueron diez gatos. Ayúdenme. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala tú, que estás más seca, papá. Qué peste, esa es tu novia. Dale, papá, que se peste, es que se la aguanta aquí. Es tu novia. Ayúdala ahí, por favor. Qué peste, peste, mía. Ya, ya, Mayito, Mayito. Espérate, voy a ponerlo bien. Mayito, Mayito, ¿cómo estás? Mayito, mi hermano. ¿Estás mal? Oye, Mayito, Mayito. Mayito. Puchy. Espérate un momentico, Mayito. Puchy. Está muy mal, espérate un momentico, que estoy atendiendo. Aténdeme tu mamita. Espérate un momentico, Mayito, espérate. Ven a ver. ¿Qué es que tú vienes? Puchy, pero ¿por qué tú no me haces caso? Porque estoy atendiendo a Mayito. Él es más importante que yo. No es más importante que tú, pero me necesita en estos momentos. Yo también te necesito. ¿Cómo tienen los signos vitales, Juanco? No sé, déjame ver. ¡Puchy! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dígame, que se me olvidó decirte que tengo que ir al aeropuerto. ¿A qué? ¿Te acuerdas que te hablé de Sabrina, mi sobrina, que viene de Cuba? De Sabrina sí me hablaste, pero de tu sobrina no. Ah, Sabrina es mi sobrina. Ah, tu sobrina se llama Sabrina. Sí. Ah, sí, ya me acuerdo de las dos, Sabrina y sobrina. Sí, ¿tú me vas a llevar en casa? No, yo no puedo, mi vida. ¿Por qué tú no puedes? Porque si le pasa algo a este hombre, yo soy el responsable porque está en mi casa. Ah, pero, ¿tú eres responsable de Mayito y no eres responsable mío? Yo soy responsable de todo lo que sucede abajo, este mismo techo, pero en estos momentos él me necesita. Mira, vamos a hacer una cosa. Coge mi carro, llévate lo que tiene la llave puesta y tú no te preocupes, ¿ok? Te voy a extrañar, pocuchita. Sí, tú traes a Sabrina y te... Un momento. ¿Qué pasó? Un momento. Ay, mis flores. Mis flores, no las voy a dejar. Qué peste que es esto. ¡Ay! ¡Ay! Hermano, Mayito, Mayito, ya, 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 ya está liberado. Mayito, por tu madre. ¿Quién te orinó a esta forma? ¿Qué? ¿Quién te orinó? Consuelo. ¿Con suelo te orinó? Tiene los riñones desbaratados, Consuelo. ¡Qué parecita! Lo que pasa es que yo le hice algo, tú me dijiste. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo le compré un poco de perfume para conquistarlo. ¿Perfume? Eso es muy bueno, eso es bueno. ¿Qué perfume? ¿Qué perfume era ese? Le compré Zabach. ¿Zabach? Sí. Tremendo perfume. Es el que usa Lucy, buenísimo. No, pero este es con B. ¿Zabach con B? ¿Zabach con B? ¿Cuándo te costó ese perfume a ti? 14,99. ¿Cómo que 14,99? ¿Cómo tú vas a comprar un Zabach con 15,99? 14,99, este es muy bien de precio. Dime quién lo vende para comprar a ti. Pero que tú, tú, tú te pones así, tú eres más agradecido. ¿Qué agradecido yo? Porque tú, 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 duermiste anoche en mi cama. No, pero eso no quiere... ¿Qué clase a mí? No, 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 no. ¿En la misma camisa los dos? Sí, pero, no, no. Dormimos juntos, pero él para un lado y yo para el otro. Vamos a empezar otra cosa. ¿Y los 300 dólares que te di para que te fueras para un hotel deprimero? Tú sabes bien, Carlos, que a mí los hoteles me deprimen. Aunque tengas 10 estrellas, yo no puedo usar... Esto sí, no sé. Dame dinero. Dame el dinero. ¿El dinero? ¿El hotel? Pero mira que tú eres insensible, porque este tipo está muriendo casi tú pensando en un dinerito. No, 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 ya estoy bien. Ya sé, pero, ya sé, pero, ya sé, pero, no le voy a dar nada. ¿Para qué estoy tomando con la puta que cae en tu casa? Lo único que necesito es que te dejes un buen baño, Mayito, pero ya. No, 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 yo no puedo bañarme. Si te puedes bañar, te metes abajo a la ucha, te quita la ropa y seca de agua. No tengo agua. Es capaz, no hay agua, no hay nada, es una peste de madre. Chico, pero aquí tú te metes conmigo. ¿Qué tal que voy a hacer? ¿Qué tal que no voy a hacer más a mí? Sí, no, yo tampoco voy a hacer más a mí. Silencio, silencio, no me discutan. No me traes mucho, porque entonces el olor se esparce más todavía. Tú me entiendes? ¿Estás lo que tienes? Báñate aquí. No puedo bañarme aquí. ¿Por qué? A mí me da miedo que me pase lo que le pasó a Esti. Que esté yo bañándome y entre tu novia y me ve ahí con los atributos mismos. Se va a morir de risa porque ahí no vive nadie. ¿Quién dice que no vive nadie? ¿Más que tú? Más que yo. Dale, que va a tomar medidas. El que va a tomar medidas soy yo. Bueno, vale, mía tú, mía. No, no, tampoco. Ese tipo de medidas no. Usted se va a bañar inmediatamente. Y tú vas a ir a su casa a buscarle la ropa para que se cambie. A la casilla, yo soy el esclavo de este. La llave de tu casa. No, a mí la llave, tranquilo. Ahí está. ¿Dónde está la ropa? Abajo el colchón que la estoy planchando. La plancha abajo el colchón. Un desastre mío. La cosa más grande. Y otra cosa, tráeme un pulo de calentendido ahí para secarme. Dale, acabo de ir al apartamento Marito para que le busquen la ropa. Yo tengo que hacer unas compras. Tengo que comprar comida, bebidas, refrescos para la Sabrina, la sobrina de Lucy. ¿La sobrina viene? ¿Está buena? ¿Estás llegando de Cuba? ¿Perdón? Que si está buena... ¿Qué sé yo si yo no la conozco? ¿La Sabrina es la sobrina? No, oye, ni se te ocurra. No empiezas con el dedito. Cuando tú paras el dedito... Ni se te ocurra porque cuando a ti se te botan los ojos para fuera, se te pone en rojo y la parte de esto se te pone azul. Es porque estás en malos pasos. ¿En malos que malos pasos? Yo no te digo que no voy a hacer nada. Oye, lo que te voy a decir, que a mí Lucy me dijo que esa muchacha era muy tranquila, muy sana y muy angelical. Así igual que yo. Que igual que tú, ¿de qué, chico? Tú eres culpable de todos los delitos del mundo. Pero yo culpable de todos los delitos. Ya tú me perdonaste de todo, compadre. No empecé con los mismos... Bongo. ¿Qué? Si esa muchacha viene para esta casa... Ay, Dios. Y por alguna casa hoy día yo te veo merodeando la zona. ¿Sabes lo que te va a pasar, no? Que me va a volver a votar, ¿sabes bien hoy? No, no. Te lo voy a mirar.